Buenos días, amistades. Hoy día estamos, hoy día que estamos, mi amor, viernes, ¿verdad? Hoy estamos viernes 28, si más no recuerdo. Hoy estamos viernes 28, amistades, separé la sala así. Así separado. Así. Si me ven, una manchita cae porque está manchado. Es de no sé qué, amistades, no me acuerdo, pero no salió. Lo he lavado y no, no salió. Bueno, amistades, olvidemos la manchita, pensemos en positivo. Y lo positivo es que no tengo para darles de almorzar hoy día a mis hijos. No, amistades, sí tengo. Gracias a Diosito que sí tengo. Tengo en la refrigeradora, le digo, Juan, hay algo para sacar, para mañana, preparar algo. Y yo cruzando los dedos. Hasta cruzó los dedos de los pies, amistades. Y me dice, gorda, gorda, gorda. Y me saco esto. Es pechito. Entonces, como eso yo lo compré para la dieta, me queda menudencia y un poquito de carne. Después estamos cero balas. Tengo este poquito de arroz. Esta pechuguita que también la voy a sacar ahora. Que es de mi Sofi. Y esto. Después se me sale este gusto. Un huevo. Nada más. No peleen. No empiecen a pelear. ¿Qué cosa? No estén peleando, por favor. Van a jugar, jueguen tranquilos, pero sin pelear. No pierdan el tiempo peleando, jueguen bonitos. Mira cómo. Buenos días, amistades. Acá están mis nietos. No, ellos no pelean, amistades. Ellos son lindos. Comparten sus cosas. Es un poco. Solo un poco. Esto es lo malo, amistades, de dejar el servicio sucio. Un día antes he podido haberlo hecho, pero bueno. Pudo más el cansancio, así que voy a ponerme a lavar todo esto para... Voy a hacer puré con pollito frito encima. Es lo único que tengo acá. Estas papas. Tengo arroz. Y puré. Y pollos, perdón. A lavar. Qué rico, ¿verdad, mi amor? ¿Qué pasa, papá? ¿Estás triste? ¿Por qué, mi amor? Ya está todo. Amistad, ya pelé las papas, las piqué, el pollo ya lo lavé, el arroz no lavé, pero voy a limpiar esta cocina antes de ponerme a hacer mis cosas. No me gusta cocinar sobre la cochinada, no puedo ya, está demasiado sucia. Lista, ese sí quedó. Está limpiecito, solo que este de acá ya, como ustedes podrán ver, esto ya está gastadito. Bueno, pero la cosa es que está limpia. Ok, vamos a hacerlo escurrir. Esta vez que amistad, como limpio mi cocina, lo voy a hacer así. Ni siquiera dejo que seque el poto de la olla. Lo voy a hacer así. Ya le voy a echar las papas, no voy a dejar que fríe el ajo, porque va a salpicar. Así que vamos a echarle ajo al polvo. Le voy a echar su sal. Su salsita, no mucho, no mucho, no mucho. Ya está. ¡Oh no! Porque me puse nerviosa, mi amor, me olvidé. ¡Échale el agua! ¡Ay, la mamá Ana! Agüita. Ya estaba tapando la olla. ¡Ay Dios! ¿Qué me pasa? Ok, ahí. Ahora sí, tapa. Ok, vamos a poner aquí, porque no voy a usar la cocina para freír. Ok, ya no voy a usar la cocina para freír. Y se queda acá. Ahí. Ok, ya papi, ¿puedes ponerlo porfa para que cocina pollo? Oh, se ha quedado, miren, cuatro Se quise ahorrar ese cuatro No, mi amor Ay, pechito nomás, mamá Si no te echas desodorante Pueden haber alitas Ay, 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 ay Uy, mal hice en comprar Hoy hace así, Juan, con estas Estas asas de acero Quema horrible, Juan Quema horrible, la tapa me quema La cita de la olla me quema Siempre me checo las manos Y usar esos guantes Como agarradores No, porque no, no, no sé Siento que mi mano está muy gorda y no No, no Se me va a caer la olla, la tapa No, no puedo Y el puré con papa blanca Papi, ¿me sacas un sazonado de arroz? No Porfa No hay Ya, ya, está bien Y ahí está el almuerzo Está el arroz y ya empiezo a servir Papi, pásame el plato, mi amor Ya está, pásame el plato Mira, con ajo molido La diferencia con ajo en polvo Ajo molido ¿Te acuerdas? Bien, gracias Ajo molido Este 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 Este, mira Juan Lo alcanza para todos, mi amor Y este Y este Bendito sea Dios, ¿ves? Se alcanza Ahora Así, ¿verdad? Ya Bien Papá Papá ¿Ves? Un pollito Encima Y ya está, amistades Ahí está Vamos a un plato Vamos por otro Ahí está, amistades Bien servidito Para que todos se sienten a almorzar Ahora mismo los voy a llamar Ya, ya está el almuerzo Este es mío, amistades Yo me voy a almorzar acá en el mueble Acá Mi Juan también creo que va a venir conmigo, ¿verdad? Acá Ya me dio un rico baño, amistades Me siento más fresca Voy a ir a la cocina a ver Que le doy a Juan para que coma Mi hija, la menor, ya se atendió sola con su hijo Mi hija, la... Ya se habrán atendido, creo yo Pero mi Juan no Con espera que yo le sirva Así que voy a ir para allá Voy a ver que le doy a mi bebé Miren, amistades Hice un ratito Hice chaufita Que es lo más rápido que puedo hacer El frito a huevo Los huevos El frito a mi huevo Ahí están las huellas del delito Arrocito Que tenía la refri Pero me faltaba un poco más Así que hice Y ya está Ya no hay nada Y estos huevos que los he lavado Ahorita los voy a guardar Pero ahí está, amistades Echa chaufita de mi Juan Para Juan Para Ana Paula Para los que no han comido Amor ¿Qué tal está? ¿Aquí? Al menos Para pasar el hambre Para cubrir el hambre A ver si le gusta ¿Aquí está? ¿Aquí está?